El corrido de Gregorio Cortés En el condado de Carmen, miren lo que ha sucedido Murió el sheriff mayor, quedando roman herido Decía Gregorio Cortés, con su pistola en la mano Maté al sheriff mayor, por fusilar a mi hermano Decían los americanos, si lo alcanzamos, ¿qué haremos? Si le entramos por la buena, muy poquitos volveremos En el rancho de la siembra Lo alcanzaron a rodear, poquito más de trescientos Y se les fue del corral Iban los americanos, más blancos que una amapola Del miedo que le tenían, a Cortés con su pistola Allá por el encinal, lo emboscaron los agentes Se agarraron a balazos, y les mató dos agentes Decía Gregorio Cortés, con su pistola en la mano No corran, no sean cobardes Soy un solo mexicano Dicen que por causa mía, han matado mucha gente Ya me voy a presentar, no maten más inocentes Por fin se entrega Cortés, ya terminó la cuestión La pobre de su familia, lo lleva en el corazón El corrido de Gregorio Cortés As it says in the song, at one point there were up to 300 men after him 300 Texas Rangers Or people helping them out Gracias a Dios Gracias a todos que residiera FIFA Gracias a todos los que se desegre Respecial Salve El es